Esto es Héroegasmo Una de las grandes bombas que Amazon nos prometió en la tercera temporada de los muchachos fue el Héroegasmo Deep es enviado a esta fiesta organizada por los gemelos quienes formaban parte de Payback junto con Soldier Boy Pero antes me gustaría explorar esta increíble escena de Homelander hablándose a sí mismo Acá podemos ver como él rechaza su parte humana Como si el compuesto B fuese lo dominante en todo su sistema, los poderes Esto será importante para toda la explicación que quiero darte Homelander tiene una manera muy curiosa de hablarse a sí mismo a través del espejo Como puedes ver utiliza la misma dinámica que utilizaba con Ryan al momento de explicarle como ellos al tener superpoderes eran superiores al resto de humanos La práctica de Homelander consigo mismo gira en torno a algo similar A que él no es un humano, a que únicamente está buscando aprobación y que eso lo hace frágil Que debe extirpar esa parte suya, esa parte humana Homelander se permite los desplantes de un niño pequeño mostrándose incluso más inmaduro que Ryan Por lo que descubrir sus necesidades paternas al momento de entrar en contacto con él Trajo estos temas de que él tenía que despertar su parte super heroica A Ryan le decía algo similar, que él era como un dios al tener superpoderes Y que tenía que aprender a utilizar esas habilidades Que no era un simple humano como el resto, él era el hijo de Homelander Pues la charla que tiene consigo mismo es como la que tendría con un niño pequeño Ese niño pequeño que aún es Homelander El Euregasmo, el plato fuerte de este capítulo Es una fiesta orgía que se llevará a cabo en la casa de los gemelos Los gemelos formaban parte original de Payback El equipo en el cual estaba Soldier Boy y la Condesa Escarlata Ellos organizan cada año esta fiesta desde el año 52 Lo importante es que ellos estaban el día que Soldier Boy fue capturado por los rusos O más bien entregado a ellos Puedes ver como no podía ni cubrirse de los casquetes calientes al disparar Mallory los recuerda a ellos y también como la Condesa Escarlata le informó Que Soldier Boy había sido capturado O más bien que estaba muerto Pero ella pudo ver como se lo llevaban los rusos Al final del quinto capítulo, el de la semana pasada Pudimos ver como la Condesa tenía una llamada con Seth Rogen Lo cual me parece un cameo bastante curioso Ya que Seth Rogen según el BCU El Bow Cinematic Universe Él dirigió la película de Black Noir Black Noir también se encontraba el día del secuestro de Soldier Boy Y había tenido una discusión con Stan Edgar acerca de su marca Y como quería mostrarse un poco más debajo de lo que era Black Noir Mientras Seth Rogen está a punto de pajearse Aparece Butcher para secuestrar a la Condesa Escarlata Y entregársela a Soldier Boy como una especie de negociación Acá quiero hacer otro paréntesis con la referencia a los gemelos Y la Condesa Escarlata Muchos de ustedes ya habrán identificado que se trata de una referencia a Wanda O la Bruja Escarlata de Marvel Bien, la actriz es Elizabeth Olsen Ella tenía dos hermanas gemelas Las gemelas Olsen Que hicieron muchísimas películas Y en realidad eran muchísimas más famosas que ella Debido a varias cuestiones sensibles Las gemelas Olsen terminaron de desaparecer del ojo público Por varios problemas personales En la serie de WandaVision La Bruja Escarlata da a luz a dos gemelos también Speed y Wiccan Ambos heredando los poderes de ella y de su hermano Pietro Maximoff Ya que Wanda es gemela con Pietro Y lo recuerda cuando nacen sus gemelos Enseñando que parte del poder de la Bruja Escarlata Y su dolor era por haber perdido a su hermano Soldier Boy sabiendo lo que había hecho La Condesa Carmesí Escarlata Regresa por venganza Es ahí cuando Butcher negocia con él Se la entrega en bandeja de plata Y ya sabes El enemigo de mi enemigo es mi amigo Soldier Boy le pide cuentas por ese día Que fue abducido por los rusos Aparentemente algo pasó entre todo el equipo de Payback Que entregaron a Soldier Boy Y esto se lo confirma la Condesa Y le dice que siempre lo odiaron Es ahí cuando él finalmente se decide a matarla Utilizando su poder Explotando su remolque y asesinándole Esta muerte se parece mucho a la de Madeline Al final de la primera temporada De una forma similar Butcher intentó negociar con Homelander Pero también terminó asesinando a la Ren Solo que acá Butcher salió perdiendo Y con Soldier Boy Butcher salió ganando Nuevamente quiero recordarte la gran importancia Que tiene que ahora él esté usando el compuesto B Y como esto estaría relacionado con que Homelander Provendría de Soldier Boy y sus poderes Con todo el tema de Becca Ryan, Butcher y Homelander Están profundamente conectados Además de que él tiene poderes similares A los de Vengador o Patriota Por lo que quizás Homelander Vienes al espejo en parte También estaba viendo a William Butcher De ahí que sintiese tanta repulsión Al ver como lo humano Estaba acercándose a los super A lo que él era Nadie me dejará mentir Que el mejor momento del episodio Fue cuando Butcher Utilizando los mismos poderes que Homelander Se enfrentó en un mano a mano contra él Fue verdaderamente un clímax emocionante Para un capítulo que había sido anunciado Como muy polémico Ya pasaremos a hablar del delicioso De los superhéroes Pero la verdad es que este momento Vale totalmente la pena Yo no creo que sea coincidencia Que Butcher esté despertando Los poderes que Homelander Ya sea por el tema de Ryan y Becca Y también como ahora está conviviendo Con Soldier Boy Quien sería una fuente importante De este poder Entre todos Huey, Soldier Boy y Butcher Casi logran someter a Homelander En una escena impresionante E impecable Vaya manera de crear tensión A lo que quiero llegar Es que parece que Soldier Boy Es la fuente del poder Y Homelander tiene un fragmento suyo A su vez que Huey y Butcher Al inyectarse el compuesto B Tienen fragmentos De los poderes de Homelander Que a su vez Pues también provendían De Soldier Boy Por lo tanto yo creo que ambos Tendrían esta relación O conexión más profunda Que únicamente porque Inyectan el compuesto B En sus venas Que por cierto Este tema es muy importante En el héroegasmo Únicamente pueden entrar héroes Digamos que de alguna manera Butcher y Huey Se han puesto su antifaz O su traje de héroe Este es un tema recurrente En el capítulo Primero con A-Train Quien le reclama a Ashley Como el halcón azul Dejó mal herido a Nathan Su hermano Es ahí Cuando ella le recuerda Que en el primer capítulo De la primera temporada Él mató a Robin La novia de Huey Y la razón por la que Muchos de los siete Han desaparecido El primero Traslúcido Y también El cabello de Ashley Así que le amenaza Más adelante en el capítulo Huey Ya con la máscara Ya con poderes Ya con compuesto B Se enfrenta cara a cara A A-Train Algo que jamás Había podido hacer Cuando él era super Y Huey Un simple humano A-Train Se disculpa Dice que es horrible Cuando a uno le pasa Que cuando son daños colaterales Uno no lo ve De esa manera Es decir Que es muy difícil Para ellos Quitarse la máscara Una vez Es parte de ella Para los superhéroes Como A-Train Quitarse la máscara Es algo imposible Y cuando tienen la máscara Ser una fuerza destructiva Y caótica Que no puede ser controlada Esto preocupa sumamente A Annie Huey y Annie Tienen una discusión Acerca del hecho De que él Utilice poderes Esto me recuerda Mucho A la última película De Kubrick Antes de fallecer Ojos bien cerrados En el que también Se necesitaba O precisaba Una máscara Para entrar A un evento secreto Que también Era una orgía Conocida Porque Kubrick No llegó a ver Su estreno Muriendo días antes Esta película Más que irá Acerca de sexo Hablaba acerca De las grandes élites Como lo serían Estos grupos selectos De superhéroes Que lucharon guerras Y ahora forman Bob Otro ejemplo Que quiero darte Es el de Devilman Cuya reinterpretación Devilman Crybaby Se encuentra disponible En Netflix Bien Esta historia Va acerca De algo parecido Akira Y su amigo Tienen una experiencia Con lo sobrenatural Este Le explica Como su padre Ha encontrado Una misteriosa máscara Al ponérsela Se conecta Con la fuerza Primigenia De la naturaleza Pudiendo ver Otras etapas Del mundo En el cual Pues existían Estas figuras celestiales Y cósmicas Acá El mal Comenzaba a entrar En el padre Del amigo de Akira Que intentaba asesinarlo De ahí Que sintiese Aún más curiosidad Por aquella misteriosa máscara Se le enseña a Akira Y le pide que se la pruebe Este tiene una visión Como las que su amigo Le describió Sin embargo Es acá Cuando el nacimiento De Devilman Ocurre En un sabat diabólico Es decir Una fiesta Con música Similar a esta El amigo Comienza a armar Un alboroto Entre sexo Alcohol Y muchas otras cosas Es que la energía Demoníaca Comienza poco a poco A secuestrar La realidad Y esto Era intencional Para hacer evolucionar A Akira En Devilman Poco a poco La violencia Y todo va aumentando De tono Dando lugar A demonios más horribles Que finalmente Toman posesión De todos los bailarines Y quienes estaban Disfrutando de la fiesta Son demonios Que existían antes Únicamente tomaron Estos cuerpos humanos Habitándoles Akira Akira También fue poseído Por Devilman Devilman Poseyendo el cuerpo De este pequeño Termina provocando Una masacre Asesinando Casi a todos Convirtiéndose así En el hombre diabólico En el origen Y todo En un ritual Similar a este En estos videos Mi intención Es darle profundidad A lo que es El compuesto B Ya que realmente Genera muchas diferencias Entre los personajes Como Estrella Y Huey Que son pareja No sabemos De donde proviene No es solo Poderes y ya Huey se puede teleportar Siendo una especie De velocidad Como la que tiene A-Train Es ahí Cuando todo parece Estar más hilado Y Starlight Preocuparse De donde provienen Estos poderes Y el compuesto B Que utiliza Huey Quienes también Tuvieron estas diferencias Y no son pareja Fueron Marvin Milk Leche de la madre Con Billy Butcher Ya que este Quería seguir Enfrentándose A Soldier Boy Al verle Leche materna Sintió ese trauma Con la muerte De su abuelo Como le había contado A Starlight En este capítulo El tiene diferencias Con Butcher Con que él Este utilizando El compuesto B Para confrontarlo Un detalle Muy interesante Es que en el capítulo Anterior El no quería Que su hija Viese las entrevistas De Homelander Llamándolo Un psicópata Curioso como Butcher Termina despertando Casi los mismos Poderes Que ese psicópata Y ahora si El héroegasmo Amazon La verdad Es que se empeñó Mucho en este momento Y la producción De este capítulo Me parece transgresor Divertido Y bastante fresco Con todo lo que estamos Acostumbrados A ver De los superhéroes Es muy diferente Se sienten Más reales Y como ya te dije Para mi tuvieron Varias capas De simbolismo Con lo que sería La máscara La orgía Y todas estas Representaciones De las grandes élites El capítulo En si Tenía detalles Bastante interesantes Como el coso De Starlight Y el coso Que se hacía De hielo Farolero En X-Men Era Iceman Y apenas lo utilizaba Para enfriar Una Coca-Cola No para esto También tenemos La reaparición De Termita Que aún se sigue Metiendo en cuerpos Ajenos Pero aparentemente Ha dejado La coca Y las metafetaminas Yo tengo la duda ¿Alguien realmente Estará comiendo De ese sushi? Bien Marvin La pasa Realmente mal Y le toca Leche de padre Fuera de ahí Con compuesto B Huey y Butcher Junto con Soldier Boy Esperan entrar a la fiesta Pero no a ningún cuerpo También descubren Que Soldier Boy Tuvo un pequeño romance Con Stonefront Tormenta Une a Soldier Boy Y a Homelander Así como Becca Une a Homelander Con Billy Butcher Por lo tanto Me parece más importante Que se revele Que ellos tuvieron Alguna relación Uno de los mejores momentos Del heroegasmo Es cuando Profundo Realmente está Fullándose un pescado Como dijo James Gunn En su serie De Peacemaker Que hacía El verdadero Aquaman Tessa y Tommy Los gemelos Enseñan precisamente Lo que Bo Ya no quiere producir Más estrellas De ese estilo Soldier Boy Estará ahí Para terminar con ellos Por lo ocurrido Con los rusos Y Estrella Lo sabe perfectamente Es ahí Cuando finalmente Entran a la casa Huey se teleporta Y Soldier Boy Va en búsqueda De los gemelos Quienes lo entregaron A los rusos Huey está realmente Asustado De los poderes Destructivos De Soldier Boy Intentando encontrar A sus objetivos Los gemelos Es que se encuentra Con leche materna Quien le tira Una pequeña bomba De gas Esto será importante Porque Marvin Cuando ve por primera vez A Soldier Boy Es mientras Está interpretando La canción de Blondie Donde habla de comer Autos Cadillacs Y esas cosas Esa canción Trauma a Marvin Porque le recuerda La muerte de su abuelo Bien Cuando los gemelos Finalmente son encontrados Por Soldier Boy Este les atacará Casi por accidente Primero intenta Encontrar respuestas De lo que ocurrió Cuando los secuestraron Los rusos Y lo congelaron Soldier Boy Les ataca Involuntariamente Al escuchar Una canción Que los rusos Solían ponerle Como al soldado Del invierno Los poderes De Tessa y Tommy Quizás por tantas sustancias Por el tiempo Ya no están efectivos Y terminan siendo Exterminados Por Soldier Boy Quien destruye Toda la casa De los gemelos Sin embargo El pulpo Que estaba follando Deep Está aún vivo Entre todo el caos Es que A-Train Decide vengar A su hermano Nathan Agarra al cón azul Y lo arrastra Destrozándolo Por toda la cartera Hasta quedarse tirado La canción De Blondie También mencionaba A Flash Claramente por el poder De ir rápido Con la casa De los gemelos Destruida Y el heruegasmo Terminado Llega finalmente Homelander Marcando el acto Final del episodio Butcher Despierta en una casa Destruida Y con leche de madre Noqueado Un detalle interesante Es que Soldier Boy No recuerda del todo Lo que ocurrió Enseñando que Cuando utiliza sus poderes Por la canción O como reflejo De los rusos Tiene lapsus O lagunas mentales En cambio Cuando asesinó La Condesa Escarlata Fue por voluntad propia Y si lo recordaba Fue diferente Y es así Cuando finalmente Se encuentran Con Homelander 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 se siente Más confiado Y más fuerte Que Soldier Boy Primero Ataca a Butcher Con un rayo Él no sabe Que tiene compuesto B Soldier Boy Se burla de él Por quererse más Le dice que lleve Una capa Algo muy curioso El enfrentamiento Entre ambos Soldier Boy Y Homelander Es bastante intenso Y bastante interesante Dos titanes Intercambiando golpes La verdad Es que Soldier Boy Se nota un tanto Más desgastado Los muchachos No se caracteriza Por ser una serie Que vanaglorice La violencia De esta manera Es decir No es el punto Que se enfrenten Decir Oh Soldier Boy Contra Homelander Pero la verdad Está excelentemente logrado Me parece Una de las mejores escenas Porque lleva consigo Muchísima atención Y pequeños detalles Narrativos Que van cerrando Una tremenda serie Más que los golpes Más que los poderes Más que la música Más que cualquier otra cosa La tensión Y la escritura Lo hacen todo De una manera Excelsa Para cuando aparece Billy Butcher Ya existe Muchísima atención Entre ambos personajes Y hasta algo más Los elementos Interpretativos Detrás de la paternidad De Ryan Los enfrentamientos Que han tenido Becca Homelander Butcher Han creado una tensión Auténtica Que ha llevado A los golpes Más que unos golpes De superhéroes Se sienten Como unos golpes Reales de odio Entre ambos Y eso me parece Que funciona muy bien La química De Homelander Y Butcher Le da demasiado Realcia al show Y a esta gran rivalidad Que me parece Que se ha construido Muy bien Creo que es de las pocas Rivalidades serias Que uno puede disfrutar No es una rivalidad Como la de Batman Contra Superman Que pues bueno Uno se puede Autoengañar un poco Pero aquí No hay engaño Con la participación De Huey Estuvieron a punto De someterlo Para exterminar A Homelander La tensión Que se consigue Entre este enfrentamiento Me parece excelsa Y brutal Creo que Marvel Habrá logrado algo así Únicamente con Infinity War Y eso es Porque es mi película Favorita de la franquicia Y hay referencias A Berserk Pero me parece Que la tensión Que consigue The Boys Es una inigualable Y bastante intensa Este final de capítulo De verdad Que creo que no puede Dejar indiferente A nadie Y eso me parece Excelente Cuando uno Cuando uno no se puede Quedar indiferente De lo que está Viendo Realmente Se respira La tensión Entre cada plano Homelander 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 Finalmente Logra escapar Y nosotros Nos quedamos Con ganas De ver Como van a seguir Los siguientes Dos episodios Tenemos un plano Similar al del principio Cuando Homelander Se hablaba a sí mismo Al espejo Solo que se ha Distorsionado Ya nadie habla Billy Butcher Es ahora Ese reflejo El episodio Cierra con Annie Más motivada A compartir La verdad Tanto por la historia Del abuelo De Marvin Leche materna Como con lo ocurrido En el héroegasmo Finalmente Decide Revelarle Al mundo Lo que ya todos Sabíamos Esos héroes Esa gran Élite de superhéroes En realidad No está salvando El planeta Está destruyendo A los humanos Y con esto Llegamos al final Del sexto episodio De los muchachos Quiero que me dejes En la caja De comentarios Cómo podrían mejorar Estos análisis Y cuál ha sido Tu momento favorito Del capítulo Quiero mandarle Un saludo Muy especial A mi folora Daniela Y nos estamos viendo Muy pronto Por favor Suscríbete Para estar al pendiente Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video